Aunque no parezca, esta es una calle. Es la 20 poniente y sexta sur de Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Penitpac, donde lo que comenzó como un bache, ahora es una amplia fosa que cubre casi todo el ancho de la vialidad. Tras las lluvias en la capital de Chiapas, el problema se comenzó a agudizar y se ha extendido a otros puntos aledaños. Por ejemplo, antes de pasar por este sitio, el daño es evidente, por lo que los conductores de vehículos tienen que hacer una primera maniobra para evitar caer en los baches que ahí se han formado. Es notorio que las y los vecinos han intentado cubrirlo con diversos materiales, como ladrillos, arena y grava, pero con las lluvias se ha deslavado. Al quedar bajo el agua, hay quienes no lo notan y se llevan una sorpresa. Personas que tienen como frecuente este paso ya saben cómo moverse y usar las laterales, aunque éstas, en ocasiones, estén ocupadas por vehículos que se estacionan y no tienen otro remedio que pasar en medio. Pocos metros después, el problema continúa, aunque en menor medida, pero así comenzó lo que ahora es una enorme brecha, de hasta dos metros y medio. Es por ello que las y los automovilistas tienen que maniobrar a lo largo de unos 100 metros por el conjunto de baches de esta calle que da al Boulevard Belisario Domínguez, el más importante de Tuxtla. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.